Bienvenidos, continuamos con la Iglesia Física y ahora con la Semana 2 En la Semana 2 tenemos la parte de Descomposición Rectangular y también tenemos la parte de Cinemática Empecemos con la Descomposición Rectangular, la idea es que un vector, nosotros lo colocamos en un plano cartaceán y sea posible descomponerlo de dos O sea, tengo un vector y al final lo que voy a hacer es tener dos vectores A esos vectores se le van a llamar las componentes rectangulares O sea, este vector que hemos llamado A, este vector que se va a ubicar a lo largo del eje X Se le va a denominar A por X, que será la componente del vector A en el eje X Mientras que el ahorro de otro vector será la componente rectangular a lo largo del eje X Ahora, para poder hacer eso, para poder descomponer un vector hay que fijarnos en la medida del vector y el ángulo que forma respecto a la horizontal A Si el vector mide A y el ángulo que forma A es el alto theta Entonces al momento de descomponer vamos a tener este componente A coseno theta y A seno theta Para hacer eso, para poder encontrar sus componentes rectangulares Nosotros debemos frecuentemente trazar paralelas Una paralela al eje X Una paralela al eje X que pasa por la puntita del vector Y la otra paralela al eje X que también pasa por la puntita del vector De esa manera nosotros logramos tener las dos componentes rectangulares Observen que teníamos un vector y ahora solamente tendrán los dos vectores amarillos Ese vector va a desaparecer, ya fue descompuesto en dos Una forma de hacerlo es considerando A coseno y A seno El que estaba cosado en A coseno Pero no miren, muchas veces se utiliza que estuvieran con los dados Si nosotros conociéramos los dados, los dados, las dos vectores anotables En muchos de los problemas va a ser mucho más sencillo Poder tener sus componentes rectangulares Porque, un mapa de datos Un vector forzado por ejemplo Tengo acá este vector 5 Y lo quiero decir con componentes Recordemos que los ejes X y Y Pueden estar en cualquier fricción Pasa donde sean perpendiculares ¿Ok? Pasa donde sean perpendiculares Por ejemplo, hagan reemplazado con dos ejes El eje X y el eje Quiero descomponer a ese vector ¿Qué cosa tendría que hacer? Es el mismo Trazo paralelas a dos X Una paralela al eje X que pase por la puntita del vector Acá llega en forma perpendiculada Acá llega en forma perpendiculada Y la paralela al eje X que también Pasa con la puntita del vector También llega en forma perpendiculada De tal manera que las componentes rectangulares De este vector Las componentes rectangulares De este vector F Van a bajar en este punto Si de este punto sale el vector original De este punto salen sus componentes Una Y dos componentes rectangulares Ahí referían sus componentes rectangulares Este vector desaparece Y se quedan estos dos elementos Y ahora para encontrar su mandito En su módulo Sería en 3 Esto sería en 3 Para encontrar su módulo Como podemos fijar En el triángulo De tal Notable Que aparece ahí Es este triángulo Cierto Bien De acuerdo a lo que contamos acá De acuerdo a la relación de los datos Si este vector Derecho de usa Esto es proporcional Así O sea 5 por 4 Este lado Sería Cuánto Sería 3 por 4 ¿Verdad? 3 por 4 Y este de acá ¿Cuánto sería? 4 por 4 4 por 4 Es decir La componente Fm Te va a quedar de 4 De 16 Eso es lo que tiene Y la componente Fd Va a ser de De 12 Ahí estarían Las dos componentes rectanguladas Entonces este vector Desabarece Y que era De 12 ¿Ven? De 16 Y de X ¿Ven? Es el elemento de los componentes Entonces En un ejercicio No solamente te dan El vector Te dan un bajo El vector Es en cualquiera De los cuadrados La idea Para poder determinar La resultante Es la siguiente 1 Primero Descomponer cada uno De los vectores Obligos Respecto a los ejes Si tu Ves que hay un vector Obligo Respecto a los ejes Por ejemplo H Este vector es obligo Respecto A uno de los ejes X y C Que tu vas a tomar Entonces habrá Descomponer Luego Vamos a determinar Los resultados Entrego Tanto los resultados De el eje X Como los resultados De el eje Y Es decir En el eje X Te pueden quedar Varias vectores Tendrás que encontrar La resultante Sumado los vectores En este caso Si fuera un resultado De los ejes Los vectores Que van a ejecución Menos vectores Que van a ejecución Y En el eje Y Igual Los vectores Que van a ejecución Menos vectores Que van a ejecución esa máquina que vas a poder determinar la resultante X y la resultante X y realmente, debido a los dos resultantes a mi casa y ahora son sus hombros para poder determinar la máquina de la resultante de esos vectores es decir, un punto de vectores que viene acá entonces, este es el método que faltaba ayer hemos visto la clase anterior y los dos anteriores de vectores faltaba el método de vectores a la posición y completando esto, pasamos ahora a la parte de Cinemática cuando se estudia la Cinemática presento las características del movimiento mecánico pero, ¿a qué llamamos movimiento mecánico? movimiento mecánico es aquel fenómeno por el cual un cuerpo se alimenta un cargo de posición en un cierto intervalo de tiempo respecto de otro es decir, cuando uno cambia de posición respecto a otro entonces, se dice que ese observador dirá que tú estás en movimiento si tú eres un cuerpo que cambia de posición respecto a ti entonces tú dirás que ese cuerpo tiene movimiento ¿ve? el movimiento es un concepto reentido no reentido va a depender de que el observador lo único que exista respecto al observador para eso, ¿sabes qué nivel de referencia para poder analizarlo? un nivel de referencia el sistema de referencia, en este caso el sistema de referencia está conformado por el observador un sistema de coordenadas y un reloj en este caso si fuera y cuando ya cree la situación de lo que vamos a analizar entonces se habla de un sistema de referencia ¿por qué pueden ser caras a las piernas pequeñas en comparación con el tamaño de tierra? ¿no? para el cuerpo muy pequeños entonces es un sistema de referencia tenemos acá un mojo un cuerpo que está cambiando de lugar una mosquita lo que sé que está cambiando de lugar este objeto que cambia de lugar se me da el nombre del hombre para ubicar la posición del hombre la cabeza del tiempo se utiliza un vector ese vector se denomina vector posición este vector puede estar moviéndose de alguna manera sintiendo una cierta trayectoria la trayectoria puede ser de la línea y puede ser de la línea línea es un auto que se mueve con R o U que seguramente ya lo han escuchado con estos requisitos los nombres propiedades lleva el nombre de la perspectiva de la trayectoria un movimiento rectilíptico un movimiento rectilíptico es un movimiento variado eso es un movimiento rectilíptico las turbas puede ser un movimiento singular un movimiento parabólico un movimiento rectilíptico un movimiento rectilíptico un movimiento rectilíptico tenemos acá digamos que una partícula se va moviendo una estrategoria que va a ocurrir si tú tomas un cierto en el largo de tiempo vas a andar de la parrícula va a dar recorrida una cierta longitud hay una longitud recorrida que viene a ser que viene a ser la medida la medida de lo que ha viajado la medida trayectoria la medida trayectoria y si tú hubieras el punto inicial con el punto final lo que está terminando es el desplazamiento el desplazamiento es el cambio en posición sin importar la trayectoria que puede haber llegado de A hacia B a lo largo de esta curva que aparece en la pizarra a lo largo de uno de un tornillo u otra cualquier órgano ¿Ve? Cuarto punto igual que el cambio de posición el desplazamiento ha sido X si puede ver el X si el cuerpo no se mueve en el área recta o en el X el cambio de posición acá las posiciones son X sub 0 posición inicial X final posición inicial cuando el cronómetro marca 0 posición final cuando el cronómetro marca 1 el desplazamiento que puede hacer la diferencia de las dos posiciones en el final tenemos el X y X medidas de movimiento tenemos la velocidad media y la rápida es B la velocidad media es una multitud de tipo vectorial la unidad es 2 por segundo se define como el desplazamiento sobre el intervalo químico o la variación de la posición sobre el intervalo químico y la rapidez media que también la variación de metros por segundo va a ser la longitud recorrida o la otra recorrida sobre el intervalo químico ¿y por qué? vamos a llamar acá móvil digamos la posición inicial mismo que 0 empieza bien la posición 4 se puede hacia la derecha llega hasta la 9 pero hacia la izquierda también lo utiliza vamos a ver la distancia recorrida sería acá la distancia recorrida la distancia recorrida digamos de 4 a 9 y 5 vamos regresando y le regreso de 9 a 0 y 9 y de 0 a 10 10 si nosotros sumamos a ver cuando sería 14 24 o sea la distancia recorrida sería de 24 y vamos a ver el desplazamiento el desplazamiento es el cambio de posición la posición final menos la posición inicial la posición final ¿cuál será la posición inicial? final sería cuando menos vamos acá menos menos la posición inicial pero la posición inicial acá no sale es la posición final ¿cuál sería entonces su desplazamiento? menos 14 menos 14 ¿cómo vamos a ir acá? poniendo el punto inicial como punto final punto inicial punto final punto final a ver del punto inicial hacia el punto final este será el error del desplazamiento por esa razón salió negativo salió negativo que es hacia dónde hacia la izquierda ¿correcto? ahora si esto estuviera tomado con un tiempo de dos segundos que era cero y acá vamos a suponer que el cronómetro marcaba dos entonces si esto ha tomado dos segundos podemos encontrar la medida de la medida y veamos la velocidad de la primera medida velocidad de desplazamiento sería menos 14 sobre el intervalo de tiempo que es dos ¿cuánto sería? serían menos 7 metros o sea le damos cuenta que la velocidad media y el desplazamiento siempre tienen la misma dirección a los rectores siempre tienen la misma dirección por eso siempre era negativo entonces la velocidad media también era negativo ahora la rápida es media la latitud recorrida sobre el intervalo de tiempo la latitud recorrida sobre el intervalo y el intervalo de tiempo 2 cuando se hace 12 12 metros por segundo lo importante es imposible esto siempre es imposible ahora el intervalo de tiempo bastante evolucido con la prioridad de fe se recorre distancias en tiempos iguales entre los escalares la probabilidad es la distancia memoria sobre el intervalo de tiempo transcurrido para la barra de fe la unidad clara vez en metros por segundo menos la distancia y el tiempo en segundos estas lo que proveemos son las unidades de decir entonces aquí unidades alternativas son el tiempo en horas la distancia en kilómetros de la hora de decir kilómetros por hora de otra manera que el tiempo quiera convertir basado al sistema internacional tiene estas equivalencias una hora de seis segundos un kilómetro un kilómetro por hora 5 sobre 18 metros por segundo entonces tiene que pasar en kilómetros a metros de otra segundos con una hora de seis segundos muchas gracias la ecuación de la posición también acá hay una recta negra la recta negra recuerda que la puerta negra para la derecha es positiva positivo y para la izquierda derecha el jubic se encuentra en alguna posición x sub 0 va a ser la posición inicial en el instante el monómetro para la cero se encuentra en esta posición se moverá en una cierta velocidad positiva si es para la derecha negativa si es para la izquierda pasamos siempre con el terror del tiempo o sea con el problema este será la posición índice instante de esta manera que la posición para un cierto instante de tiempo se determina con la posición inicial más la velocidad más para la derecha y para la izquierda multiplicado por x instante de tiempo ya que parte de la derecha de la derecha tenemos dos tipos de datos la gráfica posición tiempo y la gráfica velocidad tiempo la gráfica posición tiempo el punto de corte sería la posición inicial de x sub 0 ¿recuerdas? posición inicial acá está yo no te entiendo si no te iba pendiente está teniendo el push ¿ve? ¿qué es el pendiente? la pendiente nos va a señalar la velocidad la velocidad va a ser la cantidad de tiempo la velocidad se muere para la derecha se muere por la derecha se muere la velocidad es una recta significa que la velocidad no cambia no cambia y el área no representa la distancia del punto el área es la distancia la distancia de tiempo el área es la distancia Gracias por ver el video.